Los perros necesitan jugar a morder con una pelotita, con un trapito, con un mordiente Que lo hago con un trapito de piso viejo, que lo ato en los extremos y en el medio Y hago jugar al cachorro con eso, suave, por el tema de los dientes Pero hago jugar con eso suave, dejo que gane, aplaudo para que él venga con el mordiente Y volvamos a jugar, me alejo para que yo sea atracción y él me traiga el juguete Vuelvo a jugar, le enseño a soltar y puedo tener un perro que no me rompe cosas en la casa Y que siempre va a estar dispuesto a jugar y que va a estar bien físicamente y su cabeza limpia